Pero bueno, hay muchas expectativas con el partido de River y la Copa Argentina y nos vamos a ir porque hay conferencia de prensa en este momento en el Club Sarmiento porque el gobernador Jorge Milton Capitanich va a estar anunciando lo de la Copa Argentina. ...350 agentes y se han hecho todas las acciones, remodelaciones y refacciones inherentes al estadio y a la circulación circundante con el objetivo de garantizar efectivamente el correcto desplazamiento de los simpatizantes de ambas instituciones manteniendo la salvaguarda de la seguridad pública. Para nosotros esto es un acontecimiento muy trascendente porque después de muchos años vuelve la Copa Argentina a la provincia del Chaco y lo hacemos con el beneplácito de saber que una gran cantidad de aficionados van a poder presenciar este evento tan trascendente en virtud de que la Copa Argentina tiene un esfuerzo de competencia por parte de las instituciones porque ser campeón de la Copa Argentina habilita un lugar en la Copa Libertadores de América. Como ustedes saben, el expendio de las localidades para ambas instituciones se da de una manera diferente. En el caso concreto para el lunes 29 de agosto y martes 30 de agosto de 11 a 18 horas se producirán ventas de carácter presencial en populares y plateas en la sede de avenida San Martín 2736 de Florencio Varela respecto a los simpatizantes y aficionados de defensa y justicia. En el caso concreto de las ventas de entradas para el público de River se realizarán desde el lunes 29 a partir de las 10 horas, lunes 29 a partir de las 10 horas que es un expendio presencial de los boletos de las plateas alta, baja y rural y de plateas en boleterías del estadio de Sarmiento de Resistencia se venderán hasta dos tickets por persona. O sea, concretamente a partir del lunes 29 de agosto a partir de las 10 horas para los simpatizantes de River Play se expenderán efectivamente los tickets de plateas alta, baja y populares. Y en ese contexto se podrán adquirir hasta dos tickets por persona. El lunes 29 desde las 10 horas también existirá una venta por página web a través del sitio de autoentrada y las personas con discapacidad a partir del lunes 29 de agosto en Montiagudo, 1640, la sede de Iprodich de 8 a 16 horas o hasta agotar el stock. Los precios de las entradas son 2.500 pesos para populares, la platea rural 5.000 pesos, la platea alta 6.000 pesos y la platea baja 7.500 pesos. En el caso concreto de la afición de defensa y justicia, la venta presencial de populares y plateas rural, vuelvo a insistir, será en la sede de la institución. De manera que nosotros efectivamente hemos dispuesto un operativo de seguridad preventivo y todas las condiciones para que sea un evento que permita ser disfrutado por parte de los aficionados y simpatizantes con un correcto nivel de desenvolvimiento, circulación y demás. Para nosotros es un evento importante que implica siempre los efectos indirectos. Por un lado, bar, restaurantes, hotelería. Por el otro lado, una circulación de una multitud de simpatizantes que ineludiblemente engalanarán esta fiesta del fútbol. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia. Cualquier cuestión, obviamente, dejo aquí en manos de la Ministra y todo el dispositivo de seguridad por parte de la Policía de la Provincia, no sin antes remarcar lo siguiente. Nosotros ahora estamos emprendiendo un viaje a El Sausalito, allí vamos a inaugurar la remodelación integral del hospital y a su vez su ampliación, de manera que esto permitirá una mejor atención sanitaria para la comunidad, también una refacción de carácter integral del centro integrador comunitario, como así también un centro de salud en Foltín, Belgrano, y por último también una remodelación del centro integrador comunitario de El Sausalito. Que allí vamos a ver si podemos llegar en tiempo y en forma por qué queremos asistir a la apertura del 27º Encuentro del Libro y la Lectura de la Fundación Mempo Giardinelli, porque hemos sido especialmente invitados por su presidente, Mempo Giardinelli. Así que estamos muy contentos por estos eventos, porque son múltiples eventos en nuestras comunidades que van desde discapacidad, que movilizamos cerca de 6.200 personas la semana anterior, hasta Juventud por ODS, pasando por lo que significa un encuentro deportivo, hasta lo que fue una bienal de las esculturas en el mes de julio de un modo extraordinario, y este encuentro del libro y la lectura que nos trasciende y que obviamente nos enorgullece a todos. ¿Cuántas entradas están disponibles y cuál es el mensaje para las personas que ya están haciendo?